Iba a estar cabrón. En puntos de las 16 horas, América. El América que parece que Rosuida o parece que no, enfrenta a uno de los mejores equipos del torneo con Guillermo Almada de director técnico a los Tuzos, a los Tuzos del Pachuca. ¿Dónde? El Momio. El Momio te dice que la victoria del América está en más 110, el empate está en más 250 y la victoria de Pachuca está en más 230. El América es favorito en el Azteca. Y yo no me la creo. Mayra, dime algo. Quiniela y apuesta. Yo tampoco me la puedo creer porque no puedo decir que América ahorita ha subido o ha aumentado su nivel de juego porque se enfrentó a Santos. Entonces, no es como que haya algo que demostrar. Digo, era un duelo de quien era el menos peor y pues salió con suerte el América. Entonces, no puedo confiar tanto en estos juegos ahorita pero siento que al menos este juego pasado en la jornada contra Santos le pudo dar al menos un poco de confianza. Entonces, siento que eso le va a ayudar. Siento que eso le va a ayudar. Pudiera apostar a favor del América como local, pero también dándole una doble oportunidad al empate. Ok, o sea, local empate te vas? Local empate o distante empate? Local empate. Local empate. Ok, ok, ok. Se va con el América como quiera. Dice que el América puede ganar, Casatelli yo no lo sé. Algo me, algo no me cuadra con este América, algo no sé. Necesitaría ver el juego contra Mazatuan mañana. Sin embargo, yo aún así no sé, no me cuadra algo Casatelli con este América. Yo voy, yo voy igual como como más o menos lo que dijiste tú ahorita. Es América no creo que vaya a ganar, pero tampoco creo que vaya a darse el lujito de perder también contra el Pachuca en su estadio. Y voy al empate. Yo sí creo que porque los América Pachuca tienen muchos goles. No sé si lo recordarás. A lo mejor Nano tendrá mejor la estadística, pero la última vez que los vi a dos goles, a tres goles, empates que son esos partidos. Entonces yo voy con la, la oportunidad, perdón, el empate. Yo si no voy a doble oportunidad, este sí voy y empate. Voy empate con dos puntos, yo creo que dos puntos cinco goles a lo mejor, o sea. Empate y arriba. O sea, empate y ves tres goles en el juego, más de tres goles. Oye, muy bien. O sea, sí se puede dar. Sí, porque son partidos, te lo juro, son partidos de que se meten dos o tres goles, o sea. Bueno, ahorita a lo mejor Nano tenga la estadística mejor, pero si veo un 2-2. Y va terminando 2-2 el partido. Oye, aparte a Almada, Almada le gusta jugar, le gusta jugar al fútbol y deja jugar, y el América se fue, a lo mejor se pudiera acomodar por ahí. Sí, es cierto, tienes razón, Casartelli, na, no, dame los datos, Casartelli ya te, ya, ya te ventañó, dame los datos de América Pachuca. Ok, en los últimos ocho partidos en el estadio Azteca, entre América y Pachuca, el marcador más bajo ha sido un 1-1, y fue en el 2019, y la última victoria de Pachuca fue en el 2017, en el estadio Azteca. Así que yo voy con lo que dijo Mayra, doble oportunidad, local empate. Ok, ok. Y de Quiniela vas con el... Lo de Casartelli también tiene razón, que va a haber muchos goles. Yo, arriba de dos goles también puede ser. Ok, y de Quiniela, y si ibas a escoger a uno, ¿por quién te irías? ¿Por local, visitante o empate? Empate. Empate. Sí, fíjate que me suena mucho el empate a mí como Quiniela. Le voy a poner empate, sin embargo, yo me voy a ir al revés, yo voy a poner visitante, empate, así derecho, visitante, empate, doble oportunidad, Pachuca, empate, porque creo que Pachuca trae más gol que el América, creo que va a meter gol Pachuca, creo que le van a meter gol, pero Pachuca no pide el partido. Pachuca no pide el partido, entonces yo pondría doble oportunidad. El anterior resultado de Pachuca fue 2-2 con Querétaro, o sea, con Querétaro, 2-2, ¿eh? Bueno, por eso les digo. Y el San Luis le pegó a la América 3-2 en el Azteca, o sea, de cuáles van a haber goles. Sí, yo pienso que. La Querétaro remontándole al Santos, o una cosa así, no vio el partido, pero fue mucho gol, fue mucho, muchos, muchos goles, muchos goles, partidos de varios goles. Vamos a sentir que goles el domingo. Como dijo aquel, no, chingo de goles, caón, chingo de goles, chingo de goles, guiñac, chingo de goles, caón, chingo de goles, caón, pero bueno, vámonos con el siguiente partido que tenemos para ustedes, yo me voy otra vez, yo me voy con el visitante empate, y de quien era me voy con el empate.